Y... ¿Qué? ¡Paste, hablaría! Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio del modo de carrera de Rienz Y vamos a continuar, estamos con nuestro Salford Y hoy estamos en el mercado de invierno A ver, estamos en el mercado, pero no vamos a hacer nada de mercado, realmente Para que no vamos a engañar Aunque bueno, he estado buscando jugadores, he estado mirando ya... De arreglo al de traspaso, ¿vale? He quitado todos los jugadores que no eran Rienz, ¿vale? Ya solo tenemos aquí, a ver, Rienz Bueno, sí, Rienz y jugadores que salen de las canteras y todo eso Eso es lo único que tenemos ahora mismo, en el arreglo al de traspaso, ¿vale? He hecho limpieza Y en el centro de traspaso, pues tenemos varios jugadores Que quizá nos podrían interesar, ¿vale? En el margen de los Rienz O de jugadores de cantera que hayan salido Tenemos tres jugadores que han salido libres Y que tienen más de 60 de media Hay un problema con estos jugadores, no sé qué potencial tienen Entonces, hasta que yo no fiche a estos jugadores No voy a saber qué potencial real tienen Y no sé si me van a interesar o no Entonces no sé qué hacer, no sé si ficharlos y... Y si son buenos quedármelos y si no, pues salirme Es que no sé qué hacer, porque tampoco tenemos mucho espacio en plantilla Entonces no sé si me merece la pena realmente Me habéis dicho también que puedo coger jugadores cedidos Pero, ¿para qué voy a coger jugadores de estos cedidos? ¿Para qué? Coger jugadores de estos cedidos lo único que voy a hacer es cortar la progresión De los que actualmente tengo en plantilla, así que es tontería Y después el tema este de los... De los que están libres Pues a ver, están libres Pueden venir libres y puedo venderlos La próxima temporada, no en esta Pero... Sí, se podrían aprovechar, ¿no? De algún modo No sé realmente, a ver Por posición, pues este no me va a interesar una mierda A no ser que tenga un potencial muy, muy bueno No me va a interesar Y este tampoco Pero este es lateral derecho Y lateral derecho ahora mismo no tenemos Tenemos uno que tiene 55 de media Entonces este que tiene 60 Vendría, sería lateral derecho suplente Y con suerte tiene buen potencial Y puede ser titular en un futuro Quien sabe Voy a ir a por este jugador ¿Cómo se llama? Se llama Moreno Ramselar Holandés Y que... Vamos a ver ¿Qué rol me acepta? Me acepta rol de ocasional Me parece correcto 5 años Voy a ficharlo Es que aunque tenga mal potencial Me sirve Este jugador es que aunque tenga mal potencial Me va a servir No... No le voy a poner cláusulas No sé el resto de jóvenes Si les tengo puesto cláusulas o no Pero no le voy a poner cláusulas Porque estos jugadores suben muy rápido Muy rápido Y si este tiene buen potencial Lo voy a entrenar para que suba 70 y sea el titular Entonces no le voy a poner cláusulas Sueldo Dice ahí recomendado 1600 Va a poner mi 500 Mi 500 va correcto, ¿no? Mi 500 va correctísimo Vale, va correctísimo Ahora bien, ¿este jugador qué? Tenía el 600 y pico mil de valor No creo que pierda valor un jugador que estoy fichando libre Pero podría ser Vale, 300 mil Ha perdido valor Diría que ha perdido valor, eh Llámame loco, pero diría que ha perdido valor Igualmente No tiene buen potencial A ver 325 625 Nada, puede ser que tuviese 300 Bueno, pues nada Fichamos a este jugador Que no tiene buen potencial Pero de momento va a ser el lateral derecho suplente Porque el luna con 55 de media Es que no sé qué potencial tiene Hasta que suba 60 No voy a saberlo Y como tampoco teníamos muchos reservas Pues mira, pues ahora tenemos un reserva más Y todos los aspectos Básicamente Vale, pues Ramselar Que entra ese lateral derecho suplente No tiene buen potencial Como acabo de decir Pero Tiene 60 de media Que son 5 puntos más que el luna Y para cuando toque Que juegue los suplentes Pues algo nos aportará Otro jugador que puede llegar Y este más que nada Por una lesión Es el Rillen de Iniesta Podríamos intentar traer cedito a este jugador Pero por la simple razón De que tenemos un jugador lesionado No por otra cosa Lee tiene dos meses de lesión Y durante esos dos meses de lesión Oye, pues si bien el Rillen de Iniesta ha cedido Pues Oye, creo que puede ser una buena incorporación Ahora bien ¿Realmente puedo coger yo a este jugador cedido? Podría cogerlo si al club le interesase Pero en este caso no le interesa Entonces es tontería Es tontería Habrá alguno que sí que le interese ceder Pero este, por ejemplo, pues no ¿Qué podríamos hacer ahora? Pues he hecho un guardado Entonces, como he hecho un guardado Vamos a ver Si este jugador de 62 de media Tiene buen potencial Si tiene buen potencial Me lo quedo Si no, me salgo y paso de él ¿Vale? Vamos a hacerlo así Lo voy a hacer así Porque no tengo mucho espacio en plantilla Si tuviese espacio de sobra No me importaría quedármelo Pero tenemos poco espacio Entonces si este jugador No va a tener buen potencial Y la intención va a ser venderlo en cuanto pueda Pues para qué quiero Para qué quiero Para qué lo quiero Para qué lo quiero Para qué lo quiero en plantilla 2.250.000 de Klaus Le he puesto Klaus La No sé por qué Le he puesto Klaus La Porque es que tengo cero confianza En que este jugador Vaya a tener buen potencial 625.000 me ha costado Tiene de valor Perdón 625.000 de valor Y le muestra Tiene gran potencial Vale Vale, no es un inútil No, no, no No es un inútil Es buen jugador Vale, pues este me lo quedo Pues me lo quedo Me lo quedo El problema No puedo hacer nada con él No puedo cederlo No puedo venderlo Así que se queda como reserva Tampoco mala idea Porque no teníamos muchos Y ya está Y ya está Que no hay mucho más Vaya Pues mira Pues este jugador Que parecía que no Pues bueno Potencial de toda Demuestra tener gran potencial No es el mejor potencial Ni mucho menos Pero Pero no está mal No está mal Es un jugador aprovechable Bien Pues con ese jugador aprovechable Con el lateral de 60 y media Nos vamos a quedar El otro no lo voy a fichar Porque no creo que sea muy bueno Y Sin más Pues vamos a avanzar En este mercado de invierno Mercado en el que Bueno, pues Poca cosa Poca cosa, la verdad Vender a atacar Ver si llega alguna oferta Por algún jugador random Y poquito más, la verdad No hay No hay mucho más que hacer En este mercado Sinceramente Tenemos Partido De liga Contra el Tramere Roberts, ¿no? Sí El Tramere Roberts Equipo que en la primera vuelta No se pudo presentar Porque no tenía jugadores suficientes No sé si ahora lo tendré Ni idea No sé si ahora tendrá jugadores suficientes Lo que yo sé Es que yo sí tengo Yo Yo jugadores suficientes Sí tengo Y ellos también Vale Ellos para este partido También tienen jugadores suficientes Va a jugar Edwards Por esa lesión del I Y el resto es nuestro once titular El que ya todos conocemos Jugamos fuera de casa Y vamos a ver Si sumamos otra victoria más 0-2 Este partido Lo ganamos en el campo Y no en los despachos Fernández Y Hernández Son los goleadores 0-2 Victoria Y tres puntos más En esta English First League Es English First League ¿Verdad? Esto puede buscarlo No, es English Football League No es English First League Bueno, pues da igual Pues es la English Football League League Two Vale, muy bien Muy bien A mí lo de First League Me sonaba un poco raro La verdad Pero no sé Es Football League Tiene más sentido Tiene bastante más sentido Vale, pues ya está Pues ya está Oye, reconozco mi error Pido disculpas Y no voy a decir Que no volverá a ocurrir Porque puede ser Que ocurra alguna vez más ¿Lis noticias de Reis Ferreira? ¿Quién es Reis Ferreira? ¿Este es el que acabo de fichar o qué? Tiene pinta, ¿no? Porque era portugués Sí Tiene sentido Pues no, no hay noticias Y no va a haber noticias En bastante tiempo, la verdad Aquí no nos vamos a engañar Vamos a estar mucho tiempo Sin noticias de este jugador Tenemos partidos Yo en los episodios de mercado No suelo jugar Pero es un partido entre semana Realmente esto de mercado Tiene poco Porque no vamos a hacer nada O prácticamente nada Así que voy a jugar Voy a jugar Y que debute Reis Ferreira Y por lo menos así Mira, pues se calla la prensa Reis Ferreira debuta Y bueno Los suplentes siguen jugando Que Carvajal se estaba quejando Bien, los suplentes andan un poco cansados Ya lo veis ahí Los que han jugado Edwards, Martín y Verdejo Y poco más que comentar, ¿no? Reis Ferreira Que tendrá minutos en la segunda parte Los tendrá Luna Que ahora se ha caído No sé si volverá a aparecer algún día Y sin más Vamos a Courlane Partido contra Skun Torpe United Vamos A por las jornadas Número 30 Si no me equivoco De esta English Football League 2 Aquí estamos en Courlane Grandísimo estadio Mítico Por supuesto Este estadio inglés Y nada Pues nos enfrentamos a la Skun Torpe United Partido La English Football League 2 Y poco más Pues a por otra Victoria más No Jornada 30 30 Casi más victoria Claro que sí Ojo Martín Mendoza Mendoza De verdad Mendoza, tío Es que Mendoza Sale gol por partido, tío Es que cada vez que juego Mendoza es brutal, tío Pero es que de verdad Que no lo hago a propósito Que es que Habéis visto la jugada Ha abierto Mendoza para Martín Martín Le ha tirado el balón en largo Y Mendoza Que es que Entra siempre desde segunda línea Es un llegador Increíble Que tenemos ahí en el medio Menudo regalito de Maresca No, no Menudo regalito de Maresca Increíble Empata 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 el partido Ay, que no ha llegado Martín a empujar ese balón Vamos Verdejo Con Martín Para el portero Rechace para Martín De nuevo Que marca El 1-2 Estaba costando, tío Estaba defendiendo muy bien El Skundor En estos últimos 5 minutos Nos hemos tenido ahí Encerradísimos Y por fin Ha llegado el empate Iba a decir Ha llegado el segundo Se acabó la primera parte Descanso 1-2 Con ese gol del Skundor En un regalito de Maresca Y bueno Pues están defendiendo bien Están cerrándose Muy bien Pero aún así Hemos conseguido marcar Un par de goles Y espero que En la segunda parte Consigamos marcar Al menos uno más Para tener una ventaja Segura Que bien la deja pasar Martín Que la revienta Y marca El 1-3 Que partido De verdad Que partido más difícil Que bien estar defendiendo El Skundor Pero aún así Se ha llevado 3 Se ha llevado 3 Y espero ya Que con esta ventaja De dos goles Hayamos sentenciado el partido Pues se ha llevado el partido 1-3 Ganamos al Skundor P United En un partido Que bueno Pues han defendido muy bien Han hecho Un gran partido La verdad Han conseguido marcar un gol En un fallo En un fallo de En un fallo de En un fallo de En un fallo defensivo Y bueno pues Pues buen partido Un buen partido La verdad Buena victoria Tres puntos que sumamos El Skundor P Que ha tirado una vez Ahí queda eso Y nosotros que hemos tenido Bastante posesión en este partido No solo hemos tenido Partidos con mucha posesión Pero este equipo Como se ha encerrado mucho Pues al final Teníamos que estar tocando Intentando encontrar Los huecos Y es por eso que He tenido más posesión Pero ya sabéis que yo soy De ir Contra las situaciones rápidas Muy directas Pero si en este partido No se puede Pues no se puede Es lo que hay ¿Qué pasa aquí? ¿Primeros minutos De Reis Ferreira? Joder Ni me he enterado ¿Qué opinas de su debut? Pues... Quería daros una sorpresa No, no sé Ni me he enterado La verdad No No he tenido Ninguna influencia ¿Marty habría dado hoy En el campo Alguna declaración? Pues ha jugado fenomenal Gran partido De Archimartin ¿Habéis conseguido Prolongar la rata? Pues... Los éxtitos A dar algún plazo Siempre digo lo mismo Muchas gracias Me podéis preguntar 20 veces Que os voy a decir 20 veces Que me preocupan los éxitos A largo plazo Oferta de cesión Por jugador random ¡Ojo! Primera oferta Por un jugador random Y voy a aceptarla A ver A ver A ver Espérate Voy a negociarla directamente Esto es una tontería Vale, se hago realistas Esto es una tontería Pero... Pero bueno Voy a cederlo Voy a cederlo A ver No... No sé Preferiría venderlo Pero vale Vamos a ceder a este jugador Random Al Carly's Lady United Excepción de corto plazo Y... Y ya está Bueno, primera oferta Por un jugador random No es una oferta de venta Es una oferta de excepción Pero bueno Prefiero cederlo Prefiero cederlo A quedármelo en plantilla Porque oferta de traspaso De momento No creo que vayamos a recibir ninguna Además me han dado Por uno de 30 y pico de media Creo que hay jugadores Con 40 ya de media De estos random Pero bueno Vale Que se lo quieren llevar cedido Que se lo lleven cedido Es lo mejor que podemos hacer En este momento Quitarnos a estos jugadores Que no nos sirven realmente De nada Y los suyos Que vayamos recibiendo más Vale Tiene pinta de que vamos a empezar A recibir ofertas por estos jugadores Eh Que es algo que agradezco Es algo que agradezco realmente Vale Negociamos por este también Voy a negociarlo Porque al final creo que más rápido De esto Negociamos Corto plazo Acepto los porcentajes Que me ponga el equipo Me da igual Es una miseria El sueldo De estos jugadores Y Vamos a ir saliendo De estos jugadores Corto plazo de momento Porque Porque estamos en el mercado de invierno Básicamente Si no les pondría De un año Vale Tenemos partido contra el Cambridge United Por cierto Llevamos ya 30 jornadas Con 30 victorias Llevamos ya 90 puntos Y Y el segundo está ya a 21 El segundo está ya a 21 puntos No somos campeones Pero vamos Que Que casi Casi Bien Vamos al partido Vamos al partido contra el Cambridge United No lo veo ahí entre los primeros Así que No deben dar muy bien Estar a mitad de tabla más o menos Vamos al partido Como locales en casa Yo me voy a poner abajo Que se me había olvidado Y Ganamos 4-0 Madre mía Ganamos con goleada Con Hernández Hernández de verdad Es lateral izquierdo Jugando en la derecha Y no para de marcar goles Tío No para de marcar goles Es increíble Matías Fernández Que marca 2 Ojo Matías Fernández Que está Está apareciendo bastante Está empezando a aparecer bastante Y por supuesto Guay Pinche este de la liga Que marca Marca Y no me extraña que marque Se ha lesionado Campos Espero que se ha lesionado Me frustra un poco Haberme Haberme lesionado Adiós Vale Pues si Frustrate un poco Porque son 3 meses Frustrate Frustrate un poco Porque son 3 meses Solo quería seguir adelante Con mi buena racha Aun así Gracias Mantén vivo El deseo de jugar Estamos ahora mismo A finales de enero Este jugador va a volver Para finales de abril La lesion de Campos Preocupa a la afición No Y al entrenador Preocupa a la afición Y al entrenador También Ya te lo digo Dos lesiones importantes Hemos tenido La de Lee son 2 meses La de Campos ahora Son 3 meses Son dos lesiones importantes Que tenemos Así un poco de gratis Hay que decirlo A ver Aquí se nos plantea una opción ¿Y si me traigo Al Rigen de Ibra cedido? De momento voy a dejar Este entrenamiento Eduard sube a 58 De momento voy a dejar Este entrenamiento ¿Y si me traigo Al Rigen de Ibra cedido? Hay dos opciones O Martin titular Con 62 de media O el Rigen de Ibra Que creo que tiene 68 Ahora bien El Rigen de Ibra Me lo tendrían que ceder Cuando hablo del Rigen de Ibra También podría ser El de Coagliarella Vamos a probar Vamos a probar Mira que había dicho Que no quería traer Jugadores del Rigen Cedidos Fichados si vale Pero fichados Hasta la próxima temporada No puedo Pero no quería traer cedidos Para no cortar La progresión de jugadores Pero claro Se da esta situación No le interesa ceder El de Ibra El de Coagliarella si Vale Pues oye Pues vamos a traer cedido Al Rigen de Coagliarella Para que sea el delantero Titular del equipo Realmente No teníamos Un tercer delantero Así que Necesitábamos un delantero Si o si Lo podría haber sacado De la cantera Podría haber Tirado de Takar Que tiene 44 de media O puedo ir a por el Rigen De Coagliarella Vamos a ir a por el Rigen De Coagliarella Vale Censión de corto plazo Hasta final de temporada Eh Sueldo Pues Voy a intentar A bajarlo un poco A ver si cola Si me puedo ahorrar algo Vale 50-50 Pues Te lo hemos cedido Al No No te lo hemos cedido todavía Vale Ahora el jugador Tiene que aceptar Es que no estoy acostumbrado A traer jugadores cedidos Vale Ahora el jugador Tiene que aceptar Michel Pigliacelli Rigen de Fabio Juega Agliarella Que Bueno Puede venir al equipo Hemos llegado un acuerdo Con la Roma Ahora queda que el jugador Acepte venir No sé si va a aceptar Venir a un cuarto de división Vamos a ir haciendo el once Vamos a ir haciendo el once Con Martin Vale Es que son tres meses Es que son tres meses Es que es prácticamente Lo que queda de temporada Sin campos Aquí que Opciones Opciones Reis Ferreira Opciones Reis Ferreira Que no es delantero Entonces voy a poner a Carabajal Que por lo menos es extremo Vale Por lo menos es atacante Voy a poner a Carabajal Delantero Y a Reis Ferreira En la banda Es lo que se me ocurre Es lo que se me ocurre Y es lo que vamos a dejar Al menos de momento Baja Baja importante Baja importante La de campos Sin duda Baja bastante importante La de La de Campos Y a ver Que podemos hacer Tiraremos a Martin Tiraremos a Martin Porque es el que hay Es el que hay Pero ya Ya si Si nos fijamos en el once titular Ya tenemos a Ego del 58 Ya tenemos a Martin 62 Está bajando el nivel del once titular Evidentemente con estas dos lesiones Tan importantes que Que tenemos en este momento Solo espero que no caiga ninguno más Es lo único que espero Tendremos otro jugador random Y hay muchos informes A ver Muchos informes Que sinceramente no voy a verlos Ha sido una pasada rápida Y listo Vale Tenemos una oferta de cesión Por otro jugador random Bien Hemos cedido ya dos de ellos Si vamos cediendo a estos jugadores Pues eso es que nos quitamos De la plantilla realmente Bueno no No nos los quitamos de la plantilla Pero Bueno Lo sacamos de la plantilla Pero no del equipo Vale Esa es la explicación Lo sacamos de la plantilla Porque no lo vamos a poder utilizar Pero no lo sacamos del equipo Todavía Espero que en algún momento Si lo saquemos del equipo Lo bueno de estos jugadores cedidos Es que entiendo Que van a tener algún partido Van a jugar algún partido Aquí conmigo No iban a jugar ninguno Fuera Al menos un partido O dos Espero que Que puedan jugar Bien Avancemos Tenemos partido contra el Krio Alexandra Y a ver Estoy pensando el tema del delantero A ver Podríamos tirar de esta combinación Y tiramos de jugadores De jugadores nuestros Otra opción Sería Esto sigue sin ser viable Otra opción Tenemos al delantero Este de Zaragoza 61 de media Moreno Barroso Tiene buen potencial Moreno Barroso Podríamos ponerlo Pero realmente Mira Para ser suplente Para ser suplente Nos quedamos con lo que tenemos Aunque no sean delanteros puros Aunque Carvajal No sea delantero Pero Para ser suplente Me da igual Si hubiese sido Con más media que Martín Igual lo intento traer Pero Si el titular va a ser Martín Aunque venga este jugador Prefiero contraerlo ¿Cómo plantearás el partido de hoy Sin campos? Joder tío Ya empezamos con preguntas de campos Plantilla con mucha calidad Hemos ganado los últimos 31 partidos Y básicamente todos Intentaremos prolongar ¿Y está preparado el equipo Para mantener la forma? Pues sí O al menos espero que sí Vale Y queda esa rueda de prensa Previa al partido contra Que vio Alexandra Último partido antes de cerrar Este mercado de invierno Y primer partido sin campos Y sin league Partido que jugará Martín Como nuevo delantero titular Partido que juega Edwards Que lleva ya varios Ahí en ese medio centro ofensivo Y partido que vamos a ganar Por 1-4 Con lesión de Álvarez Me estás tocando los huevos O sea Otra vez marca Hernández Yo no sé cómo lo hace Yo no sé cómo lo hace Pero tiene que estar Entre los 4 o 5 Máximos goleadores del equipo Vuelve a marcar Fernández Vuelve a marcar White Pichiche de la liga Y ha marcado Álvarez Que también se ha lesionado Dime que es leve Dime que es leve Porque ya Estamos molestando un poco 8 días 8 días es perderse Un partido ¿Verdad? Sí 8 días se va a perder este partido No Es perderse dos partidos Se pierde este contra el Michael Field Se recuperaría aquí El del Chester Hans También se lo va a perder No debo jugar Porque este partido Era para los suplentes Pero se lo va a perder En fin El juego El juego estaba ahí con ganas De tocarme los huevos Me ha lesionado a Campos Me acaba de lesionar a Álvarez No, no Qualiarela no quiere venir Cedido aquí Random cedido Vale, pues random cedido Muy bien Vamos ahí No voy a avanzar este día rápido Porque realmente quiero Quiero ver si llega alguna oferta Por algún jugador random O por Takar Que está en venta Pero no tiene pinta Al menos en el momento Se acaba el tiempo Se acaba el tiempo Y no hay ofertas Cinco Si no llega ahora una oferta Esto se acaba Sin que salga ningún jugador más Y se va a acabar Sin que salga ningún jugador más Vale A no ser que pague alguna cláusula Pero Con cláusula Podría irse algún jugador todavía Ya no Bueno Pues nada Pues acabo el mercado Mercado A ver Vamos a ver Si podemos hacer un repaso Desde aquí A ver Salfor Salfor ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos nosotros Hemos fichado a Ranselar y a Reis Ferreira Que estaban libres Y no hemos vendido nada Así que hemos sacado Tres jugadores cedidos Si no me equivoco Y el resto de operaciones Que hemos hecho en este mercado No vienen reflejadas Porque las operaciones Se hicieron antes de empezar el mercado Pero Si que han salido varios jugadores Al comienzo Vale No, no, no Vale, no Vale, no Vale, no Vale, no, tío De verdad, tío El juego hoy se ha empeñado En tocarme los huevos, tío El juego se ha empeñado hoy En tocarme los huevos Dos meses de lesión Para Matías Fernández El juego se ha empeñado hoy En tocarme a mí Los huevos Dos meses uno Dos meses otro Tres meses el otro Ocho días Cuatro lesiones Al mismo tiempo En este momento En este momento Hay cuatro lesiones al mismo tiempo Y tres graves Bastante graves Joder, tío Qué ganas de tocar los huevos De verdad Pues se cae Matías Fernández Opciones Carvajal en banda O Verdejo en el centro del campo Y López arriba Vale Carvajal en banda Por una cuestión De que Carvajal tiene más medio Pues Gracias Esports Por tocarme tanto los huevos Es que Es que Es que Es que Es que De verdad, tío Es que de verdad, tío Mira, me voy a poner a Rey Ferreira Que por lo menos es atacante, tío Para tener un atacante más ahí En el banquillo Eh ¿Y qué os digo yo? ¿Qué os digo yo ante esto, no? Es que Vaya tela Vaya tela Entra Carvajal Es que ¿Y a quién pongo ahora En el equipo suplente? Atacar Con 44 de media Pues igual ahora Sí nos habría venido bien Ese jugador del Zaragoza Igual ahora Sí nos habría venido bien Pero yo que sé Que se va a lesionar Otro jugador más, tío Es que estos son Ya ganas de tocar los huevos A unos niveles Impresionantes, tío Completamente impresionantes A ver, opciones Opciones, opciones, opciones Gutiérrez puede jugar en el centro del campo Y Maresca como central Pues Pues eso es de lo que vamos a tirar Vamos a tirar de eso Porque no veo No veo otra opción real Es que no veo otra opción real Voy a poner a Luna Aquí vamos a meter Un jugador random Que sea lateral Vamos a hacer esto Esto aquí Vamos a ordenar esto Pero ya voy a acabar El episodio con esto Evidentemente Voy a enseñaros Cómo queda esto A ver, se me ocurre Se me ocurre Maresca puede jugar de central Voy a quitar a Gutiérrez Que es más bajo Que Godín 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 que bueno Godín no sé Gutiérrez lo voy a poner Como medio centro Esto lo voy a poner Como medio centro de defensión Aunque no tenga La medio centro de defensión Tampoco lo tiene verdejo Ni Mendoza Vale Luna lo ponemos aquí Como lateral izquierdo Y ahora como delantero centro José Eduard O Reis Ferreira De tiro como van 62 62 de tiro Y ganero la banda Y ya está Itacar Se queda ahora mismo Como el único reserva Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya tela Vaya final de mercado Con tres lesiones Ahora graves Por la cara Uno en el entrenamiento Otro en Otros dos en partidos Porque se han lesionado Dos en partidos Uno en el entrenamiento Esto está todo preparadísimo Para jodernos Para intentar rompernos las dachas Yo no sé cuál es el objetivo Pero vamos a ascender directos Vamos a ganar la liga de sobra Y además si el juego Se empeña en tocarme los huevos En fin Edwards a entrenar White Galeano Y aquí no sé quién Voy a poner a entrenar Tío Está Martin de titular Pues voy a entrenar a Martin Tío En fin Con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Vaya final que hemos tenido aquí Con las lesiones Qué feo Qué feo esto tío Y nada más Espero que os haya gustado este episodio Sabéis que si es así Puedes dejar un like Y seguiremos Aunque el juego intente Hacernos perder De mil maneras Espero que os haya gustado Si es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós